Llegó el momento de la voz de los expertos. Bueno, y hoy tenemos de invitada especial a la licenciada Marjorie Carolina Gordillos. Marjorie es licenciada en contaduría pública, egresada de la Universidad de Carabobo, tiene estudios en tributos, en la Universidad José Antonio Páez, y tiene una amplia experiencia en el área de planificación y programación presupuestaria de la administración pública. También es administradora de condominios, personalmente la he conocido, y puedo decir que me siento muy satisfecha con la relación profesional que en alguna oportunidad tuvimos que llevar adelante. Pero realmente Marjorie está de invitada en el día de hoy para conversar sobre un tema que algunas personas les resulta, aunque ustedes no lo crean, les puede resultar, algunas les resulta desconocidas y a otras personas sin conocimiento, les resulta ilegal, porque algunas personas dicen que no se puede administrar bajo la figura de la provisión. Pero como quiera que es una, es un elemento, es una provisión, es una práctica en materia contable, pues debemos buscar a los expertos para que de una forma muy didáctica puedan decirnos qué significa provisión, que nos puedan decir si realmente se puede administrar un condominio bajo el régimen de la propiedad horizontal, bajo algunas de las condiciones, y además de eso, cuál es la práctica, cuál es la mejor práctica recomendada para que esta forma de administrar pueda satisfacer los requerimientos de una comunidad copropietaria. Bienvenida, Marjorie, a este espacio, ya lo habíamos comenzado ayer, pero hoy vamos a tener todo un espacio completo para conversar contigo. Gracias por aceptar la invitación a participar en el programa. Buenos días, Tibaire, encantada de nuevo, y no, gracias a ti por mirarnos este espacio, que es tan importante para abordar temas que bien son puntos álgidos en cualquier edificio, en cualquier condominio, como lo acabas de mencionar, muchas personas inexpertas pueden señalar a este condominio de que es una en mi opinión personal, basada quizás en el conocimiento o en la práctica, puedo decir que precisamente cualquier previsión, cualquier previsión a una obra a ejecutar, está basada en provisiones, en estimaciones, o sea, porque los administradores de condominio tenemos en nuestras manos el deber de dar calidad de vida a las personas a las que estamos, a las que nos debemos, a las que representamos, y una previsión no es más que un cálculo anticipado del costo de una obra o de un servicio, o sea, básicamente, teóricamente, es el concepto al que estamos amarrados. Entonces, podemos decir que poder también tener un pregreso, porque todos sabemos, los administradores de condominios, que pueden emitir un aviso de cobro, a mí me gusta más llamarlo una relación de gastos comunes anticipados. ¿Por qué? Porque los que administramos condominios estamos trabajando bajo la figura de gastos anticipados, ojalá pudiéramos hacerlos a gastos vencidos, la economía venezolana lastimosamente no nos da para tal, y muchas veces tenemos que prever o estimar este gasto o esta obra que vamos a tener. A veces tenemos hasta presupuestos de proveedores en donde a ojos cerrados nos pueden decir, presentar un presupuesto y cuando abren una pared para buscar una filtración, cuando buscan una tubería, cualquier cosa que se nos presente, nos llaman y nos dicen, licenciada, yo le había presupuestado tanto, pero mire, hay un daño oculto, hay una cosa. ¿Qué es, qué nos puede, qué nos puede pasar a nosotros? No nada, ¿qué? Nos quedamos bajo de las estimaciones, nos quedamos por debajo de lo que presupuestamos, y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a mí me gusta una maravillosa figura que tenemos a la mano, que es la reconducción presupuestaria. Reconducir un presupuesto es renovar el presupuesto original, ajustando las estimaciones que ya hicimos, y se hace, y es una figura jurídica, además, usted la debe conocer muy bien, doctora, porque tiene calidad y calidad jurídica, es decir, está permitido, no estamos en contra de la ley, no estamos, como digo yo, inventando el agua tibia, ¿verdad? Por supuesto que siempre vamos a tener digamos opiniones adversas, en donde nos van a decir que, bueno, que es una mala praxis, pero para eso, en lo personal, yo me voy a una figura al final de cada mes, que es un reporte, para mí es el más importante, es la ejecución de gastos presupuestarios, ¿verdad? ¿Qué plasmamos allí, los administradores de dominio? Plasmamos, por supuesto, el presupuesto de ingresos que teníamos, es decir, yo tenía presupuestado recibir una cantidad X de bolívares o de dólares, que ya estamos viendo en la figura condominial, sobre eso, ¿qué recibimos? Ojalá hubiese sido, ojalá sea siempre el 100%, tenía presupuestado obtener de ingresos mil bolívares o mil dólares, y ¿cuánto recibí? Los mil, sabemos que eso no nos ocurre siempre, en el mayor de los casos. Cuando tenemos una efectividad maravillosa, obtenemos un 85% o hasta un 90%, en otros casos, a veces llegamos a obtener un 50%, pero la obra ya arrancó, ya el servicio arrancó, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que reconducir los ingresos, tenemos que reconducir lo recibimos y dejar de ejecutar algunas otras obras que, no es que no sean necesarias, es quizás, no son tan importantes o tan urgentes como esta que ya está iniciada. Las acciones destinadas a la utilización de los recursos, pueden ser recursos humanos, materiales, financieros, asignados en el presupuesto, se hacen con el propósito de obtener estos bienes y servicios en la calidad y en la cantidad oportuna previstas en el mismo. ¿Qué quiero decir con esto, Ibai? Quiero decir que nuestras acciones como administradores avaladas por la ley de propiedad horizontal vigente, nos permiten optimizar, la palabra correcta es optimizar, lo que recibimos para poder, digamos, ofrecer a nuestros condominiales, la calidad de vida, porque a la final estamos destinados a eso, ¿no? A permitirles a las personas que tenemos bajo resguardo, darle calidad de vida, estar en un edificio o en una, tener una vivienda en donde puedan tener por lo menos agua, luz, vigilancia, que todo funcione óptimamente, unas áreas verdes adecuadas. Es difícil, es difícil a veces batallar en contra de los mismos vecinos, en donde hay apatía, en donde otros tienen una, digamos, una situación financiera un poquito estrecha y se nos atrasan con los pagos oportunos, pero bueno, siempre debemos buscar la mejor manera y sobre todo la manera conciliada. Estas acciones, por supuesto, cuando hablo de reconducción presupuestaria, tienen que venir avaladas de la Junta de Condominio, porque no podemos ser, digamos, jinetes y trabajar solas o solos y decidir qué hacer y qué no hacer. Simplemente, bueno, en mi caso, se las presento a la Junta, le presento las opciones y siempre la Junta, o por lo menos en el 99% de los casos, cuando escuchan el qué, el cómo y el por qué, normalmente aprueban estas decisiones. Marjorie, estoy oyendo con atención y estoy tomando notas así como muchachita de primaria, de todas las cosas que no hay, como abogado. No me es ajeno, ¿no? Pero no es algo que manejo con frecuencia. Pero fíjate que viste algunos datos interesantísimos, ¿no? La ley de propiedad horizontal, pues, no prevé la figura de estos gastos anticipados, pero tampoco lo prohíbe, ¿sabes? No dice nada y no lo prohíbe y no lo prevé. Correcto. Esto es una práctica contable y administrativa. Realmente esto es, esto es asunto de los administradores y de las personas que llevan la contabilidad. Pero me parece interesante, primero, gracias por la definición que hiciste de lo que es una provisión. O sea, legalmente, no, las personas no manejan esto, este, en algunas oportunidades, así como tú dices, desde el desconocimiento, porque siempre cuando hablamos, lo hacemos desde el desconocimiento, señalan como ilegal hacer esta relación de gastos comunes anticipados, como tú brillantemente los has nombrado, y no se dan cuenta que cuando, vamos a ir al principio, cuando yo llego a un edificio, todos estamos nuevos, llegamos todos, no hay ningún fondo de trabajo, no es nada, y tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a tener los recursos. Y qué mejor manera que hacerlo con una, con una provisión. Y yo quisiera, además de esto, que son temas absolutamente administrativos, se me ocurre, Marjorie, que una forma de adaptarlo al marco legal de la ley de propiedad horizontal, es que la comunidad de copropietarios apruebe a la administración, al administrador recién llegado, o a ese condominio recién constituido, que esa va a ser la manera en que van a manejarse tal vez algunos rubros, ¿no? Y ya te voy a preguntar otra cosita que me interesa acerca de la oportunidad y hasta cuándo, cuándo se aconseja provisional, ¿no? Pero yo pienso que uniendo ambas figuras, lo que tú me estás diciendo, lo que yo venía pensando, sería muy sano para un administrador que la comunidad de copropietarios, con base al artículo 22, que dice que son ellos los que tienen que decidir todos los asuntos relacionados con la administración de las cosas comunes. El administrador, sí, nosotros estamos de acuerdo con que se haga esta relación de gastos comunes anticipados, porque es lo más conveniente para nuestra comunidad. Y le otorgue en esa asamblea de copropietarios al administrador esa facultad que le va a permitir lo que tú llamas después la reconducción presupuestaria. Entonces va a quedar todo dentro del marco de la ley y va a permitirle al administrador no hacerlo con una camisa de fuerza, ¿no? Sino que ya sabe que tiene la autorización de la comunidad de copropietarios y de acuerdo con su experiencia profesional lo va a hacer para que después saque ese reporte que tú indicas, ¿no? Que es el de la ejecución de los gastos entre lo que recibí, lo que recibí en base a lo que presupuesté o pensé que iba a ser y lo que efectivamente se hizo, ¿no? Porque el tema de la reconducción, así como se prevé en la administración pública, en materia de propiedad horizontal, pues tiene sus bemoles, ¿no? Porque. Sí, sí. Bemoles porque hasta de tipos legales y que no han cambiado 68 años, Marjorie, lo que necesita ser, que necesita ser modificado. Pero este es importantísimo que exista la aprobación general para que después las personas que por costumbre, Marjorie, no quieren pagar, busquen excusas o busquen argumentos para no hacerlo, porque bueno, eso no lo aprobó yo, eso no lo aprobó la junta, pero la junta no, no lo aprobó la comunidad de copropietarios. Entonces, veo la figura completa y la veo así, asamblea de propietarios, autoriza al administrador para que ejecute esa relación de gastos comunes anticipados para todos o para algunos, ¿verdad? Y que en el inicio, cuando se recibe la amistad, decir, bueno, mira, nosotros quisiéramos en este año pintar fachada, arreglar esto, no sé qué más, y eso vamos a tener que hacerlo por provisiones, porque como tú bien dijiste, no podemos decir en este momento, a decirlo a un proveedor, manténnos un presupuesto durante un año. Así lo veo, ¿no? Pero me parece, oye, buenísimo lo que estás diciendo. Ahora yo te pregunto algo. Se me ocurre, Mayuri, ¿verdad? Mayuri. Mayuri. Sí. Ah, Mayuri. Se me ocurre, Mayuri, que así como tú me lo estás diciendo, en forma tan profesional, es aplicable para los profesionales, porque van a saber cómo hacer esa, ese reporte final. Y van a saber cómo decir, bueno, cobre tanto, hice tanto, resta tanto, ¿no? Ahora, para que no son licenciados en contaduría pública y no tienen la experiencia que tú tienes, pudiera resultar un rollo, ¿verdad? Sí, pero a la larga no es tan engorroso. A la larga yo creo que es una cosa de criterio administrativo, de criterio lógico, porque te comento algo. Por ejemplo, tengo edificios en donde llego, yo creo que yo soy especialista. Mayuri, disculpa que te quite, tengo un momentico, pero si no me gustaría que nos dijera, y sobre todo para aquellas personas que no, los administradores que no son profesionales en la contaduría pública o en la administración, ¿cómo se aplica esta provisión? O sea, un paso a paso de cuál es la mejor forma para que tengan una idea, ¿no? Si quieren una asesoría, tú después darás tus coordenadas y tus teléfonos para que ellos tomen asesoría, ¿no? Pero en principio, un ABC rapidito de cómo se aplica la provisión y para ir en torno. Vale, vale, voy a ello. Entonces te comento. Lo primero que yo coloco siempre en el reporte es cuánto tenía, como te comenté, cuánto tenía presupuestado recibir. La suma de todos los avisos de cobro de todas las alícuotas, eso es un 100%, por supuesto, lo sabemos. Entonces, ese 100% es cuánto yo tenía pensado recibir en este mes, en el mes de agosto que se inicia. Tenía pensado recibir de parte de todos los propietarios mil dólares. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Ok, hay edificios, lo que te estaba comentando, que por lo menos en los que yo me especializo, yo creo que es un bingo, en donde el margen de morosidad es alto, en donde recibo y me doy cuenta que el administrador saliente no era un administrador, era una persona que tenía un conocimiento que se debía sumar y restar, qué sé yo, y las cuentas por cobrar no están claras, equis. Eso nos pasa a muchísimos, yo creo que en el 80% de los casos. Ok, cuando recibimos, básicamente la clave de ingreso al banco y nada, aquí no hay fondos, aquí se está cayendo la fachada y no tenemos personal de limpieza y qué sé yo. Cuando tú llegas a eso, tú dices, Dios mío, ¿y cómo trabajo? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Maravilloso. Emito, yo siempre emito el primer mes en base a todo lo que hay que hacer. Bueno, lo más urgente, por supuesto. Bueno, qué sé yo, vamos a levantar primero la reja del frente que está caída. Bueno, supongo, busco presupuesto, por supuesto, ¿no? Es importante señalar que lo vamos a provisionar a mi criterio, que yo creo que levantar esta puerta de acceso principal son 100 dólares. No, tenemos que buscar, por supuesto, presupuestos calificados con proveedores calificados. Eso es importantísimo que lo sepamos. No es que yo provisiono según yo creo que puede costar esa reparación. No, no, no. Tenemos que trabajar en base a provisiones de los proveedores expertos en el área que estemos buscando. Muy bien, entonces vamos al aviso de cobro en primer lugar. Ok, bueno, presupuesto que voy a levantar esa fachada, esa reja de acceso como te estoy comentando. Ya los servicios públicos que tenemos, gastos ordinarios, agua, aseo, IMA, todo eso vienen los extraordinarios. Bueno, allí vamos. Bueno, presupuesto que lo primero que hay que hacer es levantar la reja de acceso. Creamos provisión agosto 2022. Muy bien, el ascensor no funciona porque no tiene guaya. Bueno, vamos a comprar la guaya de freno. Ok, provisión agosto 2022. Estas provisiones además se pueden crear en una o dos partes porque a veces tenemos que ver cuánto vamos a impactar un aviso de cobro. Si tenemos condominios en donde hay un alto grado de morosidad y cargar un aviso de cobro al 100% de estas obras, eso se nos va a ser incobrable y para los propietarios impagable además, ¿no? Y tenemos que jugar a la figura de ir poco a poco. Eso para mí es la estrategia fundamental de que cada propietario, de que la comunidad de copropietarios vayan viendo las acciones que está tomando un administrador de condominio y decidan ser partícipes del bienestar porque nos ha pasado, Dibaire, tú lo debes saber, que yo no pago condominio porque es que yo no veo en qué hacen, qué hacen con la plata. Yo no pago condominio porque es que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Pedrito o Juanchito y no me da la gana, no lo pago, pues. Pero cuando llegamos a ver que cambiamos de figura administrativa, cambiamos de junta, hay un consenso, lo que tú señalas a través del artículo 22, que se dejan los parámetros, los parámetros establecidos claros en que le damos facultades al administrador de implementar esta idea, que puede ser exitosa. Muy bien, entonces, estos propietarios se nos hacen, nos unen, se unen a estas propuestas, se unen a la comunidad, son partícipes y, bueno, pueden ejercer su aporte, que es el que necesitamos, porque ningún administrador de condominios trabaja sin el aporte de la comunidad. Es ilógico pensarlo. Claro, eso no viene, eso no viene con la, con la prestación de servicio, el financiamiento. Sin duda, sin duda. Bueno, entonces continúo. Provisiono los dos gastos más importantes o las dos obras más importantes, ahí tendré que decidir cómo, con criterio profesional, si lo puedo aplicar en un 100%, en un 50% y nos vamos a dos cuotas. Maravilloso. Entonces, cuando presento mi aviso de cobro, debo diferenciar que es un gasto causado el mes anterior y que lo estoy cargando ahora, que es una provisión, que es algo anticipado, debo diferenciar que es un costo exacto, normalmente eso nos pasa con los servicios, que, bueno, ¿cuánto salió el recibo del agua del mes de, del mes anterior que estoy pagando ahora? Eso es tantos bolívares. Eso no lo estoy inventando, no lo puedo estimar, no lo puedo poner por encima, no, no, no. Ahí no me puedo poner creativa, como digo yo. Ahí debo colocar el monto exacto al que tengo, el acuso del recibo. Muy bien, y hago esas diferenciaciones en el aviso de cobro, que es una provisión, que es una estimación, que es un gasto causado, que es un monto real o un gasto real. Entonces, maravilloso, presento a nuestros condominiales, presento su aviso de cobro, de manera personal, y presento, para mí, es importantísimo presentar uno general en la cartelera, para que todo aquel que quiera tenga a bien, tú sabes que a veces tenemos, yo le digo los, la oposición de oficio, que siempre está opuesta a cualquier cosa, tenga a bien informarse de qué cosas vamos a, pensamos ejecutar, o tenemos previstas ejecutar en el mes, y qué cosas son gastos causados, que ya fueron, que ya lo pueden ver en la vida real, ya lo tienen allí, y qué cosas es un gasto real, ordinario, real. Muy bien, pasó mi mes, recibí los ingresos, cuánto recibí efectivamente, tenemos que separar en dos rubros, cuánto recibí efectivamente de ese mes, o sea, yo lo coloco así, ingresos recibidos o percibidos, correspondientes al mes de agosto, porque estoy trabajando el mes de agosto, ¿verdad? Ingresos recibidos meses anteriores, es decir, personas que tenían, todos lo sabemos, deudas atrasadas, y bueno, abonaron a la deuda o pagaron a la deuda, porque ahí tengo que diferenciar estos dos rubros, ¿por qué? Porque ese dinero que nos entró, o que percibimos, que tuvimos a bien de manejar en este mes, no era un ingreso que lo habíamos destinado para tal o cual fin, ese ingreso, ese dinero, fue para gastos que ya fueron causados, y que esas personas lo debían a la comunidad. Ok, puede pasar, a lo que yo voy, que esos ingresos de meses anteriores nos ayuden a culminar alguna obra, porque tuvimos también un porcentaje de morosidad en el mes, en el que estamos trabajando, en el mes de agosto. Muy bien, entonces vamos ahora, ¿en qué gasté yo la sumatoria de esos dos ingresos? ¿En qué me gasté ese dinero? Yo siempre les digo a la comunidad o a la asamblea, cuando estoy en asamblea, les digo, ahora viene la pregunta, licenciada, ¿en qué se gastó ese dinero? Entonces ellos siempre se ríen. Bueno, y ahí presento mi lista, es importante, por lo menos yo lo hago así, no, digamos que a veces uno tiende, o el administrador de condominio tiende a explicar tanto que fastidia la explicación, entonces, ¿qué hago yo? Yo agrupo, bien como tú lo decías, quizás por la parte contable que tengo un poquito de experiencia, agrupo, compras de basura, compras de bolsas de basura, compras de desinfectante, compras de cepillo, yo no enumero todo eso, para mí eso es gastos de insumos y productos de mantenimiento, agrupo, y entonces voy agrupando, y voy haciendo partidas o cuentas de contabilidad, y voy agrupando. Ah, bueno, nómina, sueldos y salarios, qué sé yo, y voy agrupando. Bueno, esto fue tanto, 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 tanto. ¿Cuántos gastos o cuántas erogaciones tuve en el mes? De 800, 800 dólares. Bueno, se lograron culminar las obras que tenía previstas, o sea, comprar la guaya del ascensor y levantar la reja de acceso. Bueno, no, se logró hacer uno solo, levantar la reja de acceso. Ah, bueno, pero en fondo tenemos todavía 200 dólares, que eso nos va a permitir, cuando cobremos la segunda cuota, porque dividiendo cuotas esa provisión, entonces nos va a permitir poner o colocar ya con el proveedor la guaya de acceso. Y entonces tenemos que, en ese reporte de ejecución, que es primordial, es importante que todos lo sepamos, que es primordial, cuando trabajas bajo provisiones, es primordial presentar el reporte de ejecución, porque si no, sin eso, no estamos haciendo nada. O sea, estamos trabajando de manera empírica, y no estamos ofreciendo las cuentas y la rendición de cuentas que debemos ofrecer a los, a las personas a las que nos debemos, a nuestros condominiales. Y, bueno, entonces, ¿cuánto nos queda finalizado? ¿Cuánto nos queda en saldo en banco o en el fondo de divisas? Bueno, nos quedan 200 dólares, que serán, repito, tomados para la culminación de la obra, que es colocar la guaya del ascenso. Mira, cuando entregamos... Ok, una pregunta que te quiero hacer, no sé si terminaste todavía, pero me salió una duda y quería aclararla. Todo esto que tú me dices, estas normas para trabajar por provisiones, ¿están contenidas en algún instrumento, en alguna normativa uniformemente aceptada por la contabilidad, o esto es producto de la experiencia de la administración pública, que puede ser válidamente aplicada a la administración privada? Tibaire, te voy a contestar. Hace mucho tiempo, incluso antes de graduarme como contador, tuve la maravillosa experiencia, de verdad que lo... de verdad para mí fue maravillosa, de trabajar con el área pública, es decir, con la administración en el área pública, a nivel de universidades, de unidades prestaciones de... unidades de atención médica, no te voy a dar el nombre por acá, pero aprendí empíricamente todo lo que te estoy conversando a través de la ley del presupuesto público. Hay una manera de oficializar una reconducción de presupuesto que está amparada en la ley de presupuesto público, que es el traslado de unas partidas. Por ejemplo, te quiero comentar algo. Hay partidas que son... la 404, a nivel nacional en Venezuela, es para obras de infraestructura. Normalmente, cuando una persona que tiene experiencia en la administración pública sabe que cuando me quedan dinero, lo cual a veces, créeme que a veces pasa, cuando me queda dinero de otras partidas, yo reconduzco todo el presupuesto a la 404. No sé si tú recuerdas aquella famosa proyecto del aula magna, aquí en Carabobo, todo ese dinero se reconducía en muchas oportunidades a infraestructuras, ya, y bueno, y se buscaban otros recursos y una cosa, pero lo que te quiero comentar en la, para responderte puntualmente la pregunta que me vas a hacer, todo esto está amparado bajo la ley del presupuesto público. Lo que pasa es que es precisamente desde el presupuesto público, aquí estamos hablando de administración privada. Fíjate, Mar, pero... Entonces, fíjate, esta respuesta que tú me estás dando, me hace pensar y me parece que sería estupendo, ¿verdad? Que a lo mejor bajo tus lineamientos y tu asesoría a un condominio pudiera crear un reglamento interno de administración, o yo no sé cómo, bueno, hay que buscarle un nombre, ¿no? Donde todas esas prácticas tan valiosas constituyan el procedimiento en que debe administrarse, porque esto que tú me estás diciendo es súper, súper valioso, siempre y cuando la persona que lo lleve adelante, lo ejecute, sepa cómo hacerlo. Entonces, si a lo mejor uno de los condominios, tú llegas y lo haces y se lo planteas, la comunidad de propietarios lo aprueba, oye, buenísimo, si por casualidad tú dejas el condominio, va a quedar un instrumento para que el próximo administrador lo agarre y diga, ah, esto es lo que tengo que seguir. Estas son las normas que aquí en este condominio fueron aprobadas por la comunidad y aquí se presupuesta anticipado, se da un reporte, se hace esto y se hace esto. Oye, eso me parece a mí súper valioso para una comunidad poder tenerlo, ¿no? De verdad, porque tú dices, está basado en la administración pública. Claro, ahí hay un solo propietario. Aquí hay miles, varios, ¿no? Entonces, para que esa sola voluntad pueda ser ejecutada, tiene que ser aprobada en Asamblea. Y qué mejor manera, Marjorie, que hacer un reglamento, no sé, un manual de normas y procedimientos, no sé cómo se llama el nombre, ¿no? No sé, pero que basado en la capacidad reglamentaria que tiene la ley de propiedad horizontal, de que los propios propietarios digan, bueno, vamos a hacer un reglamento para mejorar el funcionamiento administrativo de este régimen de propiedad horizontal y vamos a aprobar estas normas que la licenciada lo viene haciendo bajo su experiencia, ¿no? Me parece, o sea, yo estoy siguiendo la pauta completica y ya yo tengo aquí el guión. Vamos a tener que irme a venderlo, Marjorie. Qué bueno, qué bueno. Vale, a la orden, a la orden. Estupendo, sigue adelante porque estoy muy interesada y aquí te tengo una última preguntita cuando termine esta exposición, que ya el tiempo va siendo implacable, ya se va a acercar la hora, nos faltan seis minutos de programa, pero no quiero dejar de preguntarte en particular, un condominio que no lo aplica como práctica administrativa, ¿cuándo tú le puedes recomendar a un condominio, a un administrador que trabaje por provisión? O sea, algo muy puntual, ¿cuándo es más recomendable? Tibaire, para mí, en los casos que he tenido, es cuando encontramos estos condominios, no conflictivos, sino estos edificios que los vemos aquí en la ciudad de Valencia, que están en el suelo, que cuando vemos le hace falta muchísimas obras. Hay condominios en los que no hace falta, yo tengo experiencia en condominios donde todo marcha tan bien, de verdad que la comunidad es aplicada, es partícipe, no no hace falta, de verdad, y tienen fondos y los recibimos, pero en tu experiencia dime, ¿cuántos de esos conoces y cuántos de esos conoces en donde llegas y hay que empezar desde cero, desde comprar implementos para la señora que limpia porque no tiene cepillo, no tiene trapero, no tiene no sé qué, o sea, por lo menos en mi experiencia personal, te digo, de los que manejo, nueve de cada diez, este, es así, entonces cuando yo entro a ese, como tú lo decías, llego por primera vez, es una comunidad que no me conoce y yo veo todo aquello, yo digo, Dios mío, aquí me toca sentarme con la junta, plantearles la situación e irnos a una asamblea, en una asamblea en donde expliquemos cuál es la situación que tenemos, cuál es la que recibimos, sin ánimos de señalar o tal o cual profesional anterior a nosotros, sino simplemente decirles, mire, vean la realidad, o sea, esto es lo que tenemos y lo que tenemos que empezar a hacer es tal cosa. Una economía de guerra, Marjorie, sin duda, esa es la palabra. Y la solución que le das tú como profesional es, vamos a reunirnos, vamos a empezar a trabajar provisiones porque no tenemos de otra, porque si no, imagínate Marjorie, tener que convocar a la asamblea para mandar arreglar la escalera, tener que convocar después de tres meses a la asamblea para mandar arreglar el ascensor, y la gente se desgasta, además, la poca participación que existe de los propietarios, que hay que estar aupándola permanentemente y estimulándola, este, hace que esto sea muy difícil. Así que a mí me queda muy claro que en aquellos condominios que están en crisis o con economías de guerra, por decirlo de alguna manera, este es la forma más, es lo más, es la práctica más, más conveniente para administrar, según lo que tú me acabas explicar acá, ¿no? Claro, claro, así es, lo tradujiste, pero al cien por ciento. Bueno, ese es el papel de, al menos mi papel, de tratar de traducirle a las personas, al común de las personas, la información contable y la información jurídica, porque a veces profesionalmente nosotros lo entendemos, pero a la señora María, al señor Juan, a la otra persona, no se le hace fácil y bueno, hay que, hay que compartir esto. Marjorie, este, ya, ya en los últimos minutos, si alguna persona te está escuchando, quisiera tener más información o asesoría al respecto, que tú le prendes profesionalmente tu tiempo, ¿cuál es el número de contacto? Sí, gracias. Mi número de teléfono está a la orden para todos, es 042 340 9152, repito, 042 340 9152, por ahí totalmente de acuerdo a la disposición de todas las personas que nos están escuchando. Mira, Marjorie, una última pregunta, ¿qué no debe hacerse en materia de provisiones? Dejar de ejecutar las obras, eso es importantísimo, si yo provisiono que voy a pintar la fachada, tengo que cumplir las obras, eso es importantísimo, porque si no, entonces queda la duda que todas esas provisiones que creaste, que repartiste en dos o tres cuotas, ¿qué las hiciste? ¿Te las comiste? O sea, ¿qué las hiciste? Eso es lo más importante, nunca dejar de ejecutar las obras propuestas. Así es, bueno, acabamos de hablar con la licenciada Marjorie Carolina Gordillo, le estábamos diciendo que ella, además de administradora de empresa, es licenciada en contaduría pública y tiene una amplia experiencia en administración de recursos, generación de ingresos de la administración pública. Por eso, este tema tan interesante, que la verdad Marjorie nunca le había prestado la atención que requiere y es necesario divulgar esta información profesional porque puede ser una herramienta exitosa para que los condominios dejen de caer en lo que yo llamo la ruina funcional, que se van deteriorando poco a poco y llega un momento que ya perdemos la propiedad. Muchísimas gracias Marjorie por tu generosidad en compartir con todos nosotros esta información tan valiosa, por haber aceptado la invitación y por el tiempo que dedicaste a esto. No, para nada, gracias a ti por la invitación y bueno, quedo a la orden. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com.br www.micondominio.com.br